Bienvenidos, esto es En Corto, comenzamos. Victoria se ubicó el martes como la ciudad más caliente de todo México, al registrar una temperatura máxima bajo la sombra de 40.1 grados centígrados, según el Servicio Meteorológico Nacional. Pero la cosa no paró ahí. Este miércoles, la onda de calor siguió afectando a la capital y a gran parte de Tamaulipas. ¡Qué calor! Antonio de la Cruz y Jorge Castillo tienen el reporte. Segundo día consecutivo, la onda de calor provocó temperaturas infernales en diversas regiones de Tamaulipas, donde el termómetro llegó a alcanzar los 44 grados centígrados en la zona sur del estado. Fue la ciudad de Mante la que este miércoles se colocó con la temperatura más alta en el estado, con 44 grados centígrados, donde prácticamente ardió por tanto calor. Asimismo, municipios como Jicotencat y Nuevo Morelos registraron temperaturas de 43 grados durante la tarde de este miércoles, mientras que Ciudad Victoria esta tarde registró una temperatura máxima de 42 grados centígrados, así como el municipio de Padilla que reportó también 42 grados. En el municipio de Sotolamarina también se sintió la ola de calor al registrar 41 grados centígrados y Gómez Varías registró 40 grados centígrados. Otros municipios como Güemes e Hidalgo registraron temperaturas de 40 grados, mientras que en la región fronteriza de Reynosa, Vallehermoso y Matamoros la temperatura máxima alcanzó los 39 grados. En la región de Tampico, Madero y Altamira, las temperaturas máximas reportadas fueron de 30 grados centígrados. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas informó que continúa el combate del incendio forestal en la reserva de la biosfera El Cielo, en el municipio de Gómez Farías, donde el fuego ya consumió 1.100 hectáreas. Pedro Granados Ramírez, titular del organismo, dijo que a tres semanas de que se presentó el siniestro, se tiene un avance del 70% de control y todo el daño es a nivel de piso, con hojarasca y matorrales. Hoy se encuentran 365 personas desplegadas en tres bases en la zona cercana del incendio, así como tres helicópteros. Granados García destacó que por fortuna no hay daños en viviendas ni personas afectadas. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ya empezó a afectar productos de la canasta básica, que se elaboran con semillas como el cártano, la soya y el girasol, como son el aceite comestible y grasas vegetales, que en esta semana presentaron precios muy altos. En un sondeo por tiendas de autoservicio, se observaron aumentos en los aceites comestibles de entre un 20 y hasta un 40%, en comparación con precios que mantuvieron en diciembre del 2021. Estudios de mercados agrícolas afirman que la causa de estos aumentos se debe a que se redujeron las exportaciones de granos de los países en conflicto, provocando un aumento en los precios de estos insumos que se usan para la elaboración de aceites vegetales para el consumo humano. 13 trabajadores de una empresa del puerto de Altamira resultaron lesionados luego de que la camioneta de transporte de personal en la que viajaban chocó contra un árbol y se volcó. El accidente se registró al filo de las 7.50 de la mañana, en el kilómetro 4 más 500 del Libramiento Norte, ubicado entre el Boulevard de los Ríos y la carretera Tampico-Mante. Cuatro de los lesionados tuvieron que ser llevados de emergencia al hospital. Entró la primavera y las bugambilias aparecieron con sus colores fuertes en la capital tamaulipeca. Si bien, hace semanas sorprendieron las flores de plantas como palo de rosa y lluvia de oro, pero desde hace unos días han terminado de abrir los pétalos de esta planta tan querida en México y en España, belleza natural. Esta es la imagen del día. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por su atención y compañía. Siga toda la información que se genera en Expreso y La Razón. Cuídese mucho y pórtese bien.